Bienvenidos a un nuevo biótico, yo soy Alan y yo soy Josué, estamos en el centro de conservación de Santana, síganos, como en el estado, aquí en el centro de conservación de Santana, está bastante cerca de San José, el centro, estamos buscando lugares donde ir en estos días de lluvia, que a pesar de que es noviembre y los aires navideños ya deberían sentirse, pues todavía está lluvia, y entonces cuesta un poquito ir, que se yo, a acampar o buscar lugares, que quieren huir a la lluvia, como nosotros a veces, y nos vinimos acá, y aquí tienen varios animales en refugio que han estado rescatando, y los tienen bien cuidados, no conocemos mucho del lugar, vamos a mostrarles en el video para que ustedes también vengan, me parece que hay muy poca gente que debe conocer este lugar para niños en familia, hacer unos senderos que tiene, y conocer los animales que están muy, muy bien cuidados, por ejemplo, aquí tenemos a unos venados con la blanca. El anus es que tiene la cola blanca, supongo, ¿no? Aquí cuesta 3,400 adultos y niños mayores de 12 años, y menores, la verdad es que no lo oí, sí sé que menores de 3 años no pagan la entrada. Aquí hacen fiestas, porque ahí vimos una gente intentando hacer una fiesta de cumpleaños, y por acá tenemos a un cocodrilo, con bocos muy grandes, con bocos muy grandes. Más cerca, vamos cerca, muchas gracias a todos para el video de YouTube. Más cerca, muchas gracias a todos para el video de YouTube. Más cerca, muchas gracias. Este es el nombre científico del jaguar, es Pantera Onka. Onka! Onka! Ahí está. Creo que este ya no es un sandero del parque Pero vamos a ver donde lo lleva Porque ahí está la carretera La 27 Por allá está Forum 1 Y salimos a la calle principal La verdad es que es una forma un poco clandestina de entrar Por la cerca ahí abierta Te quieres que, te quieres que... Los pisotos se ven mucho más en los paseos que hacemos En el Tampantí se ven varios Y cuando tienes un lugar y cuando empezamos comiendo Seguimos a la meca Si, te acuerdas Y aquí salimos a ver a los humanos comiandus cardius asadus Aquí están estos lanchitos muy bonitos José se va a sentar Está cansado de no caminar Con cola largos Con cola largos Uh, listado Se alistó ya para salir O que es el 2, 3, 2, 4. Y la naturaleza Y la naturaleza Y la naturaleza Vuelo Vuelo Un poco feo Hola Gansos Y mira los cuernos Han dado vuelta Por eso dicen que, o mejor no digo ¿Por eso dicen que qué? Después te cuento Entre unos años Toma ¿Quieres un poco? Estos son los patios del beneficio Donde secaban el café y lo lavan En la panza de algún bicho Molino extractor de jugo Que lo que hacía era Triturar la caña de azúcar Y la caña pasaba en medio Tres poderosos molinos llamados masas Y por la presión que ejercía Salía el jugo Las masas dice que se denominaban Capitana, pagacera y cañera Y el jugo se dirigía por cañerías subterráneas Hacia las pailas Entonces todo esto es del Ingenio de azúcar Mira aquí están las pailas Las pailas Para calentar el jugo del azúcar Para ir creando el azúcar Refinándola Un poco no te parece ahí Hay mucho barro Aquí graban un programa De canal 7 Ahí les voy a dejar el nombre Bueno espero que les haya gustado este video Suscríbanse y denle like al canal En esta caminata vimos muchos animales Vamos a dejar un link en la descripción De donde esta este lugar Bueno Chao Ahora TicoFan vamos a comenzar a decir Vulgaridades Al final de los videos Malas palabras Para que YouTube no nos sirve el canal Porque resulta que ahora cambiaron Los términos y condiciones Y si el canal de YouTube Es como para niños Entonces se los pueden Perfectamente cancelar Este no es Un canal para niños Es un canal para jóvenes Adultos Padres Familias Pero no es para niños Ok Entonces no se preocupen De que en algunos videos Nos escuchen Decir Ok Entonces no se preocupen Si comenzamos a decir malas palabras Bueno Chao